Decíamos que la poesía nos transmite verdades y exploramos aquellas verdades que la poesía nos muestra sobre sí misma. En este entendimiento de la poesía, Aristóteles nos plantea un punto central y es que el arte tiene como base la imitación. Pero no es cualquier imitación, no es como una imitación simplemente grotesca, no es una burla, sino que es una imitación más compleja, tiene un sentido estético. Para Huidobro la poesía es un acto creativo, crea mundos nuevos, no es solamente la representación de la rosa o de una flor, sino es el poder de hacerla florecer a través de los versos. Que el verso sea como una llave que abra mil puertas, una hoja cae, algo pasa volando, cuanto miren los ojos creado sea y el alma del oyente quede temblando. Estamos en el ciclo de los nervios, el músculo cuelga como recuerdo en los museos, mas no por eso tenemos menos fuerza, el vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas, hacedla florecer en el poema? Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol, el poeta es un pequeño dios.